Hola, soy Eduardo Cruz de Arnillo, soy egresado de la generación 2014-2017, ahora estudio en Guinea Macatronica en la UTH, la verdad el Kovach siempre fue la primera opción para mi, estudié en el Kovach en el Hermosillo, me dejó muy bellos momentos la verdad, y los amigos que hice ahí jamás los he olvidado, ahora los considero de mis mejores amigos, fue una etapa muy bonita para mi. Gracias por ver el video.